Música Año con año a Sonile recurre a todos los corazones de Nicaragua para que nos apoyen en celebrar la fiesta navideña con los niños que conviven con lupo y las mujeres y adultos que también conviven con lupo. Es esta única fecha donde los niños pueden divertirse, brincar, jugar y que se les permite que ellos puedan comer un dulce o comer algo especial, una comida especial. Nosotros cada año entregamos como de 100 a 120 juguetes y quizás hasta más que nosotros hacemos recolecta entre nuestros amigos, familiares, empresas, instituciones que se mueven, se desbordan en ayuda a Sonile. Esto lo estamos haciendo año con año, este es ya como el sexto año que nosotros estamos haciendo esta actividad. La recolecta, nosotros siempre hacemos un llamado por Facebook. Vamos a los medios de comunicación y entonces ellos nos apoyan sacando anuncios para que la gente se acerque a la asociación a donarnos. Se mandan cartas a las diferentes empresas para hacer posible este momento de alegría. Nosotros en la asociación tenemos alrededor de 120 niños entre las edades de 6 años hasta 18 años porque después los trasladan al hospital de los adultos, pero nosotros contamos con esa gran cantidad.